¡Ah, chicos! Me gustaría tener streamdick. Esa cosa que usan los streamers. ¿Cómo que streamdick? ¿Quisiste decir streamdick, verdad? Porque la E en inglés se pronuncia I. Ah, no, siempre. ¿Y qué es dick? ¡Ay, cierto! ¡Ya me acordé! ¡Qué pelotudas! ¡Uy! ¡Uy! Dick en español es el pepino de los hombres XD. ¡Ay, no digas pepino! ¡No digas pepino! ¡No digas pepino ni plátano ni nada! ¡No! ¡Las comidas son deliciosas! ¡Esa cosa no es deliciosa, coño! ¿Qué te pasa? Eh, Vlad Dick. ¡Arigato! ¡Muchas gracias! ¡Qué buen nombre! ¿Nombre de qué? ¿Vlad Dick? ¡Ay, no! ¡No!